Ahora con ustedes, Tiempo de Oración Participa con nosotros en Familia, en nuestro chat Bendito eres Adonai, bendito por siempre y para siempre A ti te damos toda la gloria y toda la honra Baruj Hachim, bendito eres Adonai Venimos delante de ti para romper toda maldición generacional Por la sangre del Cordero Reventor Baruj Hachim, altísimo Elohim de Israel Ten misericordia de mis antepasados y ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nuestros hijos Diga el nombre de sus hijos, Camilo, Sebastián y David Confieso delante del trono de la gracia Confieso mis iniquidades, mis delitos y mis pecados Las iniquidades y los delitos y pecados de mis antepasados Hasta diez generaciones Antes que la mía Hemos pecado contra ti Andando en oposición a ti Abacados Altísimo de Israel El Eugenio El único y verdadero Altísimo Rey Soberano del universo Hemos pecado y hecho lo malo Hemos cometido el pecado de divorcio Hemos cometido el pecado de fornicación, de infidelidad, de adulterio, de homicidio, de injusticias Hemos cometido el pecado de iniquidad Y hemos cometido todo tipo de corrupción ante ti Mis generaciones, Señor Han blasfemado tu nombre Hemos hablado cosas muy malas y perversas Hemos pecado contra los diez mandamientos, contra tus leyes Hemos ido tras dioses falsos Ofreciéndoles y sirviéndoles y adorándoles Todos, sin excepción, hemos sido malos, rebeldes, desobedientes e incrédulos A causa de nuestros pecados y el pecado de nuestros antepasados Nos ha sobrevenido maldiciones que están escritas en el libro de la enseñanza de tu palabra En el nombre mío y de mis ancestros Suplico tu perdón por todo pecado de rebeldía contra ti Y por haber dado derecho y autoridad a Hasatán de tomar mi línea sanguínea Estudio Bíblico Monal Modalidad en línea Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural Y con una perspectiva hebrea De la Torah La Tanakh El Bif Hadashah El diplomado está dividido en módulos Cada unidad tiene una duración de 16 semanas Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema Para poder acreditar la unidad A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder Para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico IsraelCasaIntegral.com Para más información Nos apartes completamente de las maldiciones que llegaron a causa de estos pecados Míos y de mis antepasados Adonai, te pido en oración que la maldición del juicio divino Sea quitada de nosotros y nuestra descendencia Quiebra, Abba Destruye toda maldición completamente por la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach Adonai, te pido que quebrantes, que arranques, que destruyas de nosotros Las maldiciones que nos llegaron por desobediencia a tu palabra Adonai, ordena ahora que la maldición se rompa y se seque Y que quede sin poder en nuestras vidas Desde ya, por la fe, declaro que toda maldición heredada queda sin poder, sin derecho y sin influencia Sobre nuestra vida y la vida de nuestras generaciones Porque entra en obediencia a tu pacto, a tus mandamientos, a tus estatutos Al Shabbat, a tus fiestas Toda maldición de enfermedad genética ahora se deshace Y se destruye por el poder de la unción del Ruja Jacoes Porque somos linaje de los benditos Bendito del Altísimo somos No daremos a luz maldición Toda nuestra generación está consagrada y apartada y protegida Por nuestro Abba Caboz Nuestro Yeshua HaMashiach En el nombre de Yeshua en esta hora A este momento de las doce del día Proclamamos que Yeshua HaMashi ha venido a deshacer las obras de las tinieblas Baruja Chen por este momento De luz en medio de las tinieblas